Sabemos que en septiembre de este año 2022 se llevó a cabo el sínodo, sínodo, sínodo alemán realmente controversial, liberal, mundano y que estamos a las puertas de un sisma, de un sisma a la iglesia porque los católicos no vamos a aceptar que que la doctrina de la iglesia no sea cumplida, que tengamos sacerdotes que nos cuenten a nosotros, a nuestros hijos, a los adolescentes palabras que no están en la Biblia o no pertenecen a la doctrina católica les voy a dejar una explicación perfecta del padre Santiago Martín en cuanto a todo lo que ha ocurrido en estos días, en esos cuatro días donde los alemanes abiertamente pedían aberraciones para la iglesia les pido oración para que esto se revierta para que triunfe el Señor y de lo contrario, oración inmensa para que tengamos toda la fuerza del mundo para poder defender al Señor ante toda acción que no vaya con la doctrina de la iglesia católica que disfruten del programa del padre Santiago Martín la sesión del sínodo alemán que se ha celebrado esta semana ha puesto de manifiesto el talante de sus organizadores y no me refiero a los objetivos han estado desde el principio muy claros me refiero al carácter a la manera de ser a eso que ellos presumen y que no tienen y que se llama tolerancia hasta tal punto han llegado que creo que se puede decir sin exagerar que los nazis han vuelto si es que alguna vez se han ido el sínodo esta sesión del sínodo ha durado cuatro días empezó con una sorpresa se votaba un documento en la primera sesión que pedía la modificación radical de la moral sexual de la iglesia la práctica totalidad estaba de acuerdo tanto de los laicos como de los obispos pero una pequeña minoría significativa un tercio de los obispos contra todo pronóstico votaron en contra y eso según los estatutos que el propio sínodo se ha dado a sí mismo significaba que ese documento no pasaba el escándalo fue mayúsculo el enfado fue inmenso el presidente de los obispos alemanes monseñor Batting llegó a decir que él no lo había visto venir es una frase suya que él no lo había visto venir es decir que él no había previsto que existiera un grupo de 21 obispos que esos fueron los que rechazaron el documento y que existiera ese grupo y que estuvieran dispuestos a votar en contra no lo había visto venir ¿por qué? porque la mayor parte de los obispos están tan asustados que en los debates prefieren estar callados manifestó su enfado su disgusto y en la misma línea se pronunció su alter ego que es el cardenal Marx bueno los laicos amenazaron incluso con marcharse inmediatamente de la asamblea sinodal y por supuesto con irse de la iglesia y generar una campaña de abandono masivo de la iglesia primera sesión en la segunda sesión para que no se repitiera el tema y además se votaba sobre el sacerdocio femenino y el documento decía que había que ir al sacerdocio femenino no al diaconado que es un trampantojo eso es algo que todo el mundo sabe que no es más que una excusa para llegar al objetivo sacerdocio y después episcopado femenino pues bien en ese documento como se preveía que podía pasar igual Baxin reunió a todos los obispos a puerta cerrada y les propuso una transacción en vez de aprobar un documento que decía que había que ir al sacerdocio femenino decía el documento que iban a pedir a Roma que estudiara la posibilidad de aprobar el sacerdocio femenino esto no es mucho porque a Roma se lo han pedido ya decenas de veces y desde hace mucho tiempo bueno ese documento que era un documento aguado no tuvo problemas y se aprobó no tenía realmente significación práctica y ahí fue donde se produjo el punto de inflexión y donde mostraron su talante dictatorial y además digo nazi porque eso es lo que hacían no solamente ellos también los comunistas eran muy parecidos ambos pero estamos hablando de Alemania porque inmediatamente como habían llegado a un acuerdo que aguaba el documento que pedía el sacerdocio femenino los laicos presionaron y entonces se cambiaron sobre la marcha las reglas de votación en la asamblea y se decidió que desde ese momento el voto dejaba de ser secreto y que tenía que hacerse a mano alzada es decir tenía que hacerse de forma pública el pequeño grupo significativo suficiente de obispos conservadores inmediatamente se disolvió de los 21 en los dos siguientes documentos quedaron 8 que públicamente se manifestaron en contra y 8 que se abstuvieron los otros 5 votaron a favor era un documento el tercero era un documento donde se decía que no habría ningún tipo de represalia hacia los empleados de la iglesia profesores de religión y quizá sacerdotes que vivieran de una manera contraria a lo que establece la moral católica es decir relaciones homosexuales con su pareja o bien relaciones de convivencia bueno aprobado por amplia mayoría y del siguiente es un documento en el cual se aprueba la creación de un consejo sinodal permanente integrado en su práctica totalidad por elementos liberales laicos y obispos prácticamente todos y que va a coordinar la aplicación del sínodo tanto en las diócesis por tanto que va a tener un carácter coercitivo sobre los obispos diocesanos y por supuesto en las parroquias desde ahora ese consejo sinodal será el que mande en la iglesia alemana insisto tanto en diócesis como en parroquias es evidente lo que pretendían los que cambiaron el voto secreto por el voto a mano alzada el voto público es evidente lo que buscaban unos y también lo que vieron venir los otros es cierto creo yo que los 21 tenían que haber estado dispuestos al martirio y no por desgracia no lo fueron pero hay que ver lo que se jugaban en la mente de todos estaba el pasado reciente en tantos sitios de la iglesia por ejemplo quema de iglesias en Chile de forma totalmente impune y no pasa nada en ese país los ataques a la iglesia en Argentina cuando llega el día de la mujer trabajadora o cualquier otra manifestación supuestamente feminista salen todos los periódicos todos los medios de comunicación y no pasa nada supuestamente son grupos de gente enfadada por la carestía de la vida o grupos de LGBT pero en realidad son profesionales paramilitares pagados profesionales de todo eso y no pasa nada pero es que esto que lo hemos visto lo seguimos viendo en países insisto como Chile o Argentina a un nivel menor está pasando ya desde hace tiempo también en Alemania los escraches el acoso a los sacerdotes a los obispos incluso entrando dentro de las iglesias cuando están celebrando la misa si no es un sacerdote o un obispo liberal en Bélgica el anterior arzobispo conservador no el actual el anterior conservador tuvo que soportar que en una conferencia le estrellaran una tarta en la cara y desde luego en la mente de todos de los que han promovido esto y de los que se han asustado en la mente de todos estaban casos aún mucho más graves que un tartazo en la cara me refiero a las acusaciones absurdas contra el cardenal Pell que le tuvieron más de un año en la cárcel o las más recientes acusaciones aún más ridículas y absurdas contra el cardenal Ouellet de que una señora dice que en público al cardenal le puso la mano en la parte baja de la columna sin especificar la altura de la vértebra lumbar en público delante de todo el mundo y ahora 40 años después la señora se acuerda y dice que está muy dolida todos saben en la iglesia en este momento a lo que se enfrentan si se atreven a defender la doctrina católica y en Alemania en primer lugar o de una manera especial por lo menos el nazismo insisto si es que alguna vez se ha ido de estos grupos el nazismo ha vuelto el que se atreva a ir en contra de lo que esta mayoría violenta está decidida a hacer y hace ese va a ser perseguido de una forma o de otra incluso llegando a la calumnia a la difamación a hacer todo lo posible por destruir a la persona y si no que se lo pregunten también al cardenal de de Colonia la cuestión está ya muy clara no están dispuestos a ceder van a seguir su camino van a aplicarlo y ahora lo que hay que preguntarse es primero que van a hacer los laicos que van a hacer los laicos alemanes católicos si se encuentran con un profesor de religión de un catequista que está enseñando una doctrina moral contraria a la de la iglesia se está enseñando a sus niños que se preparan para la comunión o para la confirmación que van a hacer esos laicos que van a hacer esos laicos si van a misa y en la humilía el sacerdote dice también explica y enseña unas doctrinas contrarias a las de la iglesia o incluso si el sacerdote tiene pareja y sale hasta con la pareja a saludar juntos al acabar la misa que van a hacer esos laicos se darán de baja de la iglesia y dejarán de pagar el impuesto religioso y si lo hacen no podrán pedir un funeral no podrán llevar a sus niños a catequesis y pedir la primera comunión o la confirmación pero pero es que que catequesis les van a dar que deformación no digo que formación sino que deformación les van a dar si no se la están dando ya que van a hacer los laicos y que van a hacer los sacerdotes si el obispo le obliga al sacerdote a dar la comunión a personas que él en conciencia está seguro de que no pueden comulgar o si por ejemplo se crea en su parroquia una comisión de laicos que le exige una revisión de su homilía y le censura aquellas cosas que el sacerdote quisiera decir pero que van en contra de toda esta teología de realmente la adaptación a lo peor del mundo y que va a hacer el Vaticano que va a hacer la Santa Sede cuando todo esto se empiece a llevar a la práctica que ya no es una cuestión de a ver que va a ocurrir no ya lo han aprobado y además han dicho que lo van a ejecutar han creado una organización un consejo sinodal permanente para que se ejecute e incluso ha habido obispos que han dicho que van a aprobar van a aplicar en sus diócesis hasta aquellas cosas que no fueron aprobadas como lo que sucedió el primer día con lo de todo el tema de la moral sexual de la iglesia o el segundo día con el sacerdote femenino ¿qué va a hacer el Vaticano cuando esto ocurra? el presidente de los jóvenes católicos alemanes acaba de hacer unas declaraciones diciendo que ellos él está dentro de ese grupo inmensamente mayoritario del sínodo que ellos no quieren una iglesia nacional alemana pero que no les quedará más remedio si el resto de la iglesia la iglesia universal no avanza con ellos no sólo si no les da permiso para que ellos hagan lo que quieran sino si no avanza con ellos si no les imita y si no sigue su ejemplo la situación es esta y está puesta repito delante delante de los ojos de todos con plena claridad o se afronta un cisma en Alemania quizá también en Bélgica y Suiza posiblemente no creo que mucho más pero desde luego en estos tres sitios se afronta un cisma con todas las consecuencias o por el contrario se permite que ese virus de herejía se extienda por toda la iglesia porque en la medida en que a ellos se les permita hacer lo que quieren impunemente como en algunas cosas han venido haciendo en esa medida muchos en muchos países dirán lo que afirma aquel viejo refrán el que calla otorga y el no hacer nada será interpretado por muchos como una especie de beneplácito y por lo tanto no faltará quien en un sitio o en otro a veces conferencias episcopales a veces diócesis o a veces parroquias les imite el talante de estos dictadores se ha puesto de manifiesto de tolerancia nada el que no vota como ellos quieren públicamente que se prepare para la persecución pidamos al señor que a todos nos dé la fuerza de los mártires para amarle y defenderle como él tiene derecho a que le amemos y le defendamos hasta la semana que viene si Dios quiere es él le le Gracias.